Con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, el punto de acuerdo presentado por el partido Nueva Alianza propone que la Cámara de Diputados realice exhorto a la Secretaría de Educación Pública a invitar a un representante de los trabajadores al servicio de la educación, CENTE, para participar en los grupos de trabajo que se constituyan al amparo de la cláusula séptima de los convenios de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples suscritos por las entidades federativas. Como se observa en la propuesta enunciada, el beneficiario de este exhorto es el CENTE, que como es de sobra conocido, esta organización sindical es un importante aportante de afiliados y votantes del partido Nueva Alianza. Con lo cual, de aprobarse el punto de acuerdo, estaría dándosele un respaldo político a este instituto para incidir en la designación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Si bien, en la exposición de motivos de este punto de acuerdo, se presenta un amplio panorama sobre la problemática que presenta la infraestructura educativa del país, así como los mecanismos presupuestales diseñados por el Ejecutivo Federal, en el particular el Fondo de Aportaciones Múltiples y su mecanismo colegiado para determinar la distribución de recursos a fin de disminuir el rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, media, superior y superior, no hay por otra parte una sólida argumentación que justifique que sea un representante del CENTE quien se incorpore al grupo de trabajo para determinar la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Así, la propuesta de punto de acuerdo pretende beneficiar a un grupo específico y no atender un problema, necesidad o reclamo social que debe ser el propósito de este instrumento legislativo, por lo que consideramos que votar en contra de definir este punto de acuerdo como urgente y obvia resolución y en su caso votar en contra de su aprobación. ¿Es cuánto, señor Presidente? Diputados PRD. Más cerca de ti.